¿En mi cumpleaños? No todavía. Ya que realizan eventos en cafeterías, hacen donaciones, colocan anuncios, pantallas, pancartas, adornan autobuses, las estaciones del metro y el aeropuerto para que sea anunciado todo el día. ARMY siempre está al pendiente de las actividades de los chicos, así como de sus cumpleaños. Y como ya es costumbre, el fandom a nivel mundial prepara muchas sorpresas para celebrar ese día de manera especial. Este año ARMY promete una celebración a lo grande y a solo pocas horas de la fecha oficial ya prepara sorpresas para el idol de Vahdang. Asimismo, se espera que el nombre de Jungkook lidere la lista de palabras más buscadas en redes sociales. Después de todo, ARMY de todo el mundo celebra a lo grande y no escatima en tiempo o nivel de detalles para poner en alto al idol. Alrededor del mundo ya se encuentran algunas publicidades, productos y proyectos para celebrar el cumpleaños de Jungkook. Como era de esperarse, en Seúl se están llevando algunos eventos en las cafeterías cercanas al edificio de la compañía Hyde, como también anuncios en pantalla LED. Otro proyecto de decoración por el cumpleaños del MAC Night también se puede apreciar en el Aeropuerto Internacional de Incheon con diferentes anuncios. Por otro lado, la revista The Rolling Stone celebrará con la mejor expectativa el cumpleaños de Jungkook, publicando en edición especial una fotografía del idol a full color en una página completa. Estos detalles forman parte de una colaboración entre el medio especializado en música y el club de fans chino más grande del famoso coreano, Jungkook China. También para este día especial, ARMY utilizará diferentes hashtags para volver tendencia el cumpleaños de Jungkook y así demostrar el amor que le tienen al MAC Night. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para ver más actualizaciones. Eso es AmazingFullTV en su sección de noticias. Nos vemos en otra secuencia. Hasta pronto.